Pero muy bien, ¿cómo le va a Bellini? Alguna vez nos hemos visto, creo. Nos hemos cruzado en alguna cobertura de alguna audiencia, la recuerdo muchísimo. Exacto, del Tribunal de Juicio. Doctora, le queríamos preguntar, porque vimos, e incluso lo destacó el doctor Canepa, como señalaba Marcelo recién cuando estuvo dialogando con nosotros, la importancia que tiene esta ley, que le viene a dar categoría de funcionario judicial a los secretarios y secretarias de los juzgados de paz. ¿Qué significa esto para esos organismos de los cuales muchas veces no se sabe cuál es su función, a pesar de que brindan una función muy importante en el servicio de justicia? Mire, la función de los juzgados de paz es vital. Vital porque es la primera puerta y el acceso más fácil que tienen los vecinos de las localidades pequeñas como acceso a la justicia, ¿verdad? De manera que son 58 juzgados de paz en la provincia, en localidades muy pequeñas, así como las cabeceras de departamentos, Paraná, Concordia, Concepción de Uruguay, pero también hay juzgados de paz de segunda y tercera categoría que llegan a localidades muy pequeñas y es una manera de facilitar el acceso del vecino con una problemática de índole generalmente judicial, pero también de otras problemáticas a la justicia, de manera que cumplen una función social inmediata dentro de lo que es la administración de justicia de la provincia. Con respecto a la ley que usted me pregunta, bueno, fue una ardua lucha que emprendieron los secretarios de juzgado de paz hace ya varios años y que en el año 2021 pidieron el acompañamiento de la Asociación de la Magistratura de la Función Judicial porque sus reclamos estaban como estancados, estaban, si bien habían tenido tratamiento los expedientes administrativos y demás, requerían el apoyo institucional de la asociación para poder acompañar este reclamo que a todas luces eran muy justas. Los secretarios de los juzgados de paz tienen las mismas atribuciones, deberes, facultades y obligaciones que cualquier secretario porque la ley orgánica de tribunales no distingue entre las distintas categorías de secretario en cuanto a sus deberes y obligaciones, de manera que tienen obligaciones que son netamente funcionales. Sin embargo, no le reconocía la ley orgánica de tribunales, que es muy antigua, y la calidad funcional. Con el transcurso del tiempo esas responsabilidades funcionales se fueron incrementando muchísimo porque en su origen los juzgados de paz tenían una tarea mucho menor y las competencias que actualmente tienen intervienen en recursos de amparo, intervienen en el interior fundamentalmente donde no hay juzgados de primera instancia, ya sea los civiles o los juzgados de familia, intervienen en todas las causas de violencia, tanto doméstica como de género. Los secretarios del juzgado de paz son los únicos subrogantes del juez de paz. Así que también llega un momento que al ser letrados tienen que dictar sentencias en juicios ejecutivos que son competencias del juzgado de paz, en las medidas que se toman en violencia, en la multiplicidad de actividades que tiene un juzgado de paz. Claro, por lo que señalaba, claro, una función vital a la hora de que un ciudadano acceda a esa primera instancia que tiene de acercamiento al servicio de justicia y estas designaciones vienen a descomprimir esa cargada agenda que tienen los juzgados. En realidad los secretarios del juzgado de paz existen desde que se crearon los juzgados de paz, pero tenían otorgada una categoría dentro de los empleados judiciales, no dentro de los funcionarios judiciales. Sin embargo, tenían la responsabilidad de un funcionario. Ahí radica la principal injusticia de tener los deberes, de tener las responsabilidades, pero no tener reconocida la calidad funcional que tiene un correlato en la jerarquía y también en la remuneración. Ah, claro, claro, claro. Eso es importante hoy. Esos son los correlatos fundamentales que tienen. También en cuanto, esto será una tarea próxima, pero también en los puntajes de los concursos. Ellos tenían la mayoría de la categoría de oficiales principales, oficiales del escalafón alto, pero de empleados judiciales, no dentro del funcionariado. Incluso la misma ley que se acaba de sancionar expresamente deroga en un artículo de la ley de empleados judiciales que los tiene dentro de la categoría administrativa, así como también aclara que se encuentran inmersos en las previsiones de la ley de remuneraciones de funcionarios y las modificaciones de atribuidad de funcionarios judiciales, ya no de empleados. Más allá de que en la práctica existe la ley de enganche siempre la proporción, los empleados también tienen una proporción en cuanto a esto, pero sí se le modifica el porcentual también al ser funcionario. Y tiene correlato también en ese sentido. Doctora, en los juzgados de paz, que por lo que usted cuenta es el primer contacto en muchos lugares de los vecinos con la justicia, ¿qué tipo de resoluciones se toman? ¿Qué tipo de causas reciben? Bueno, empiezo por lo que es jurisdiccional, pero tiene una competencia muy amplia. Los juzgados de paz actualmente tramitan recursos de amparo, acciones de amparo, como cualquier juzgado de primera instancia o una Cámara. Tienen también una competencia que no es para nada que es distinto, para nada concordia de Uruguay tiene una competencia distinta, pero en el interior la competencia de un juzgado de paz es de juicios ejecutivos y ordinarios por cobro de pesos de juzgado de paz son de cien y sesenta juristas. Estamos hablando en el orden más o menos de los cuatrocientos mil pesos de competencia para intervenir en todos los juicios ejecutivos y en esto caen, digamos, todos los juicios de las financieras, de las casas de electrodomésticos, las multas que se ejecutan, ya sean las de tránsito u otras multas, los impuestos que pretende cobrar ATER o los municipios, las tasas municipales, es decir, tienen una competencia en pesos, juicios ejecutivos y ordinarios bastante amplia donde tienen realmente muchísimo trajín. También es como una competencia jurisdiccional igual que le acabo de decir el tema del amparo y en el caso de aquellos juzgados que no tienen en el lugar de su asiento juzgados de primera instancia en lo civil y comercial o juzgados de familia intervienen directamente todos los casos de violencia doméstica y de género. Claro, una problemática. A mí de eso, tienen un montón de cosas que se llaman juicios voluntarios, que son las informaciones sumarias donde se certifican todos los formularios para presentar ANSES, asignaciones familiares, autorización de viajes de menores. Tienen una competencia muy, muy amplia. Su trabajo es muy arduo. Y ahí es donde yo digo que también tienen una primera aproximación con la gente. Las cartas de pobreza, todo este tipo de certificaciones de cuestiones asistenciales las hacen los juzgados de paz. Claro, todo esto hace a un acceso ágil de los ciudadanos al servicio de justicia. Doctora, en este sentido y por estas competencias, se puede decir, multifueros que tienen los juzgados juzgados de paz. ¿Cuál sería el aporte específico de estos nuevos funcionarios judiciales en estos en esta instancia judicial en estos juzgados de paz? Mire, en realidad no son nuevos funcionarios judiciales. Los funcionarios judiciales son exactamente los mismos que ya están. Es decir, que en vez del rango de empleados, adquieren el carácter de funcionarios. Esa es la transformación. Es una transformación del cargo. No es una nueva incorporación de gente ni nuevos cargos. Claro, está bien. Es una diferencia importante. Los mismos secretarios de juzgados de paz que ya están ocupando, hay gente que está hace 30 años o más, esa misma gente que está ocupando hace años, ya sea reciente o de larga data, se transforma el cargo desde empleado judicial en funcionaria judicial. Esa es la transformación. Pero no hay nueva incorporación ni nuevos cargos. Sí, vale la aclaración. Hay una readecuación nada más. Le decía que vale la aclaración porque en momentos en donde la cuestión presupuestaria sigue siendo determinante para llevar adelante cualquier tipo de política y una sociedad que está muy atenta y sobre todo con todo lo que tiene que ver con el poder judicial, vale la aclaración de que no se trata de cargos nuevos. Es que presupuestariamente tampoco tiene gran incidencia. Es decir, es en realidad un reconocimiento de calidad funcional con un muy pequeño correlato económico. Muy pequeño. Claro, está bien. Y eso redunda en un mucho mejor servicio de justicia que es lo que se está buscando generar claramente. Es que también hay una cuestión de orden constitucional, si me permite. Yo también he sido juez laboral en algún momento. Pero cuando se tienen los mismos deberes, las mismas atribuciones, las mismas responsabilidades, no es justo no reconocer la calidad funcional en unos y si en otros. También hay una cuestión de justicia dentro del ámbito de las calidades funcionales y de las atribuciones. Reconocer que la importancia que tiene en su desempeño es de un funcionario, porque tiene una responsabilidad de funcionario. Claro, y como usted decía, en muchos casos con 30 años de desempeño. Sí, sí. Además, porque, mire, el tema nace fundamentalmente porque la Constitución de 2008, la reforma constitucional de la provincia del año 2008, aclara que la justicia de paz debe ser letrada. Ya no puede haber jueces de paz legos que eran antes. Los legos eran los que no tenían que tener título de abogado. A partir de la Constitución de la provincia que se sanciona en el 2008, se aclara que la justicia de paz debe ser letrada. Y a partir del año 2018, los concursos para secretarios del juzgado de paz que efectuó el Superior Tribunal de Justicia, les exigió título de abogado a los secretarios del juzgado de paz. Que antes no se exigía. Podía ser un empleado que fuera ascendiendo sin tener título de abogado. Ahora se exige el título de abogado. Y en parte tiene su razón de ser en la competencia y en las cosas que manejan. Tienen que ser la sentencia en algunos casos. En este caso, lo que se busca privilegiar, no digo con estas designaciones, sino para eficientizar lo que son los jugadores de paz, es la especialidad por competencia. En realidad, exigir el título de abogado también requiere una mayor capacitación. Claro. Que está más acorde con la función que cumplen. No es lo mismo quien tiene la formación de abogado que quien no la tiene al momento de intervenir en los expedientes judiciales. Que ellos tienen a su cargo. Claro, claro, claro. Doctora, la corro un poquito de esta noticia, de la sanción, de la aprobación de esta ley que ha generado muchísimo beneplácito en distintos ámbitos del Poder Judicial. Para trasladarlo a un terreno que ha generado y que ha sido abordado por la asistencia de la magistratura que tiene que ver con la situación que se dio con algunos jueces, con algunos magistrados que están de algún modo señalados por algunas inconductas. ¿Cuál es su opinión personal respecto de estas causas o estas investigaciones que se empezaron a llevar adelante? Bueno, yo primero debo aclarar que no soy presidenta o presidente de la asociación de la magistratura como para rogarme una representación en tal sentido como para expedirme institucionalmente de un tema que no ha hablado en concreto con el consejo directivo. Sin embargo, yo creo que la asociación de la magistratura y la función judicial se ha expedido concretamente a través de algunos comunicados. Así es. Que lo que se hacía es el rápido aclarecimiento de estos hechos, que se le otorgue la oportunidad de defenderse como corresponde, como a cualquier ciudadano le atañe en el ámbito de una investigación, pero también hay un interés de transparencia tanto en cuanto al modo en que se lleven los procesos que se hayan iniciado, ya sean las investigaciones sumarias o en el caso de investigaciones de índole penal, con el respeto a todas las normas, ¿no es cierto?, a las que hacen, a los derechos de los acusados, a la transparencia en el proceso y a una resolución rápida de estas cuestiones porque hacen también a la imagen del poder judicial en su plenitud, ¿no? Sí, tal cual. Y en este sentido, doctora, también es una pregunta que es más personal, como una opinión suya y en función de la experiencia que usted tiene en el poder judicial como magistrada. ¿Cuál es el perfil de juez o de jueza que Cristina Werner Brook desea o desearía haber cristalizado en el poder judicial? Yo creo que es el perfil de que cualquier ciudadano desea, ¿verdad? Pero bueno, hay tópicos que son fundamentales para el ejercicio de la magistratura o de la función judicial y en eso el Consejo de la Magistratura cumple una función admirable. Pero bueno, la formación, la capacitación, también el trato cotidiano con la gente, la vinculación con lo social, estar enterado de todo aquello que ocurre dentro del contexto donde uno tiene que resolver lo que sea materia de sus competencias porque es bastante genérico, estamos hablando de materia penal, de materia civil, de materia laboral, de materia de familia, es muy amplio, pero fundamentalmente también comportarse conforme a algunas reglas éticas. No tenemos nosotros códigos de ética o reglas éticas, pero desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial existe muchísimo en el acatamiento de normas que hay, a declaraciones que hay en el orden internacional. Y nosotros tenemos muy buenos formadores en cuestiones de ética dentro de la provincia y se dan muchas jornadas, muchos cursos, muchos congresos como para tratar este tema de manera de hacerlo propio, como algo cotidiano, no existe una norma disciplinaria que sancione alguna falta de comportamiento. Pero bueno, es muy amplio el perfil de un juez. Sí, 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 sin duda. También se les exige mucho. ¿Perdón? Que también se les exige mucho. Bueno, pero es una función importante. Sin duda. Es una función importante. Tenemos en manos a veces la libertad, a veces el patrimonio, a veces la estabilidad laboral de los ciudadanos. Tiene que ser una justicia confiable. El justiciable merece una respuesta rápida, merece una respuesta acorde al derecho, merece jueces honestos, probos, sensatos, equilibrados. Claro, claro. Sin duda, sensatos. Doctora, muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario, a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Escuchamos a la doctora Cristina Vandenbrouck.